que también pueden ser los efectivos que si ves que te va mal el juego o algo puede bajar los gráficos o así depende porque a veces puede ser tu juego también si no ahora no me pasa si eran dos personas ah no siento el puede ser el acto tuyo o el de ellos y si le pasa el dedo me pasa el mío y 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 Gracias por ver el video.